¡Hey, hey! ¡Horale pa' atrás! ¡Horale pa' atrás! ¡Horale pa' atrás! ¡Horale pa' atrás! ¡Dane, dane, dane! Rodel haciendo su juego, desconcentrando al rival. Miguel Arce se prende, se prende como cerillo. ¡Cómo te enfascas en un pleito así de infantil! ¡Caíste en el juego de Rodel, santo Cristo! ¡Caí en el juego, Miguel Arce! ¡Caí en el juego! ¡Se deja apantallar y los naranjas ya están disparando! ¡Esto les puede costar la competencia! ¡Esto les puede costar la competencia bazooka gracias a Miguel Arce! Cuando vemos el brazo de Paola, queda justo en el blanco. Vamos a ver si aprovechan la ventaja. Pero vea, lamentable, lamentable, los morados. Rodel sigue haciendo su juego. Miguel Arce se desmorona como mazapán, señoras y señores. Este es Lauro, sigue disparando. Ese pino rosa. Y Miguel Arce no puede, no puede. La mente le está fallando, ahora viene Paola. Y mis naranjas se quedan con la pista enorme. ¡Qué chorro de qué estás diciendo! Te agarré diciendo algo, ¿qué estabas diciendo? Que no juegue con fuego porque se queman las manos. Ah, que no jueguen con fuego, ¿por qué? Sí, porque hicieron trampa en toda la competencia. Supe también que Cervoni se había acercado a ti, Lauro, para una propuesta y ustedes no quisieron. Esto es sencillo, Monse. Cuando yo me caí de cuatro metros de altura, terminé mi reto y seguí con la pista de agua. Cuando Rodel se rompió la cabeza, siguió compitiendo. Si no quieres competir, lastimado, mira, hay una puerta bien grande donde te puedes ir. ¿Pero creen que esto fue una manipulación, entonces? Por supuesto. Él llega y no, que por justicia, aquí no es justicia, aquí es competencia. Entonces, si ya se había acordado que íbamos a jugar de esta manera, ¿por qué llegar a querer hacer justicia? De, ay, no vamos a hacerlo así, o sea... Porque entonces se hubiera dicho en la ceremonia. Exacto, y además, Irving, la ganaste a Miguel Arce. Pues eso no es nada nuevo, la verdad. Yo aquí me concentré en mi juego y lo prometido es deuda. Yo voy a hablar con mis resultados. Equipo Naranja, como ustedes son los ganadores, ustedes podrán nominar a un hombre y a una mujer del equipo contrario para enviarlos al deshuesadero. Así que piensen bien quiénes van a ser. Y bueno, felicidades. ¡Bien, Equipo Naranja! ¡Venga, venga aquí! ¡Uno, dos, tres, Naranja! ¡Eso! Ahí está el Equipo Naranja, que le pasa por encima a los morados en dos ocasiones. Lo hacen de maravilla. Y bueno, Rodel ya soltó amenazas. Y bueno, tampoco se van a dejar manipular por los comentarios de Serbony. Hay que ser, Bazooka, deportivos, hay que ser sanguinarios y hay que pasarle por encima a tu rival cuando tienes la oportunidad porque así le demuestras que estás compitiendo con tu mejor versión, Bazooka. Así es, enhorabuena. Vámonos ahora con los morados que perdieron. ¿Qué pasa, Equipo Morado? No pueden estar haciendo trampa porque luego se atrasan peor. Tienen que seguir las instrucciones porque luego también el otro equipo está muy al pendiente y están diciendo que hicieron trampa, que no juegues con fuego porque te vas a quemar. Te mando a decir Rodel. Pues yo no entiendo en dónde hicimos trampa realmente. Él nada más estaba gritando para desconcentrarnos, pero no le paramos bola a ese muchacho. No, y también te mandó a decir, camejo, que si no quieres jugar, que mejor no estés en esta competencia. ¿Cómo ves? Ah, está muy viejito. No pasa nada. Yo entiendo los comentarios de la gente antideportiva, como dicen que trampa, pero para eso hay un referí que es el que da las reglas, estos chamacos trogloditas, que gritan como huilas baratas. Pero nosotros tendremos que acostumbrarnos a sus artimañas bajas porque no nos pueden ganar derecho. Y últimamente ellos jugaron mal porque no son equitativos tampoco. Si dice camejo el viejito este, pues que tiene que jugar, pues juegan dos hombres contra dos mujeres nuestras. Pues sí, pero ustedes tuvieron la oportunidad también de elegir al equipo. No, son unos inseguros el equipo naranja porque nosotros le ofrecimos jugar hombre con hombre, mujer con mujer. Ellos no quisieron, ellos siempre quieren tener la ventaja y ganar de esa forma. Y está bien, si quieren ganar de esa forma, está bien, es válido. Pero son unos inseguros también porque así empezaron con Rosa y le están haciendo lo mismo que Yanis. Cuando no quieren a un elemento, no lo ponen a jugar y esperan a que el otro equipo siempre lo seleccione para mandarlos al despesadero. En eso puedes tener razón. Es que hablan una cosa, pero detrás de cámaras dicen otra y yo creo que no se muestra ni siquiera en el reality lo que realmente son. Pues bueno. ¿Qué mensaje les querías mandar? Ah, no, yo creo que sí, están comenzando a contagiarse entre ellos, porque había personas muy buenas en ese equipo, particularmente Paola, Laura, que yo les tengo mucho aprecio. Pero yo creo que esta manzanita de la discordia con la que se está peleando mi compadre, el que no se lava los dientes, el del sombrerito ese, les está contagiando a todos hasta julio. Tuvimos a un Irving de ganar. A un Irving, a un casi, casi. Ojalá que no les pase en el siguiente reto, todavía se pueden sacar la espina y enviar a dos elementos de ellos, que no sean todos los morados. Vamos a ver cómo les va, vayan a prepararse. Vamos, equipo morado, Ustedes pueden. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!